Hola, soy Paola Núñez y junto con Florencia Becerra somos precandidatas a consejeras escolares por la Vista Juntos por Salto, conformada por el PRO y la Coalición Cívica A. Este gran equipo de trabajo ha decidido acompañar como precandidato a diputado nacional a Diego Santilli. Uno de los proyectos en los que venimos trabajando junto a Ramírez Morales es sobre la implementación del bufet saludable en todos los colegios, donde los chicos pueden elegir qué alimentos comer. Desde el Consejo Escolar vamos a seguir acompañando a nuestros consejeros escolares en sus funciones diarias, como la de gestionar el servicio de SAE, que es el servicio alimentario escolar, donde se les va a brindar lo mejor para cada uno de los niños. Otra de las funciones es la provisión de equipamiento en cada una de las instituciones escolares. También el de tramitar y contratar el transporte para que aquellos niños que no tienen movilidad puedan acercarse a cada una de las instituciones. Otra de las funciones, también sumamente importante, es la designación de los auxiliares, que se les debe garantizar todas las condiciones necesarias para su trabajo diario. Y bueno, ahí hay una parte muy importante que nos afecta a nosotros, lo que es la ciudad de Salto, y que vamos a acompañar, que es el plan de emergencia educativa. Donde habla sobre un aumento de la inversión de infraestructura, conectividad y equipamiento, capacitaciones también. Bueno, como decía Florencia, el tema de infraestructura, que es sumamente importante, porque hoy en día sí se está gestionando, pero bueno, necesitamos que las condiciones sean óptimas para garantizar la continuidad pedagógica de todos los niños en todos los niveles escolares. Estas son algunas de las propuestas que tenemos y acompañamos, porque entendemos las necesidades en educación. Estamos convencidos de que podemos salir de esta situación. Hagámoslo juntos. Somos la verdadera oposición. Juntos podemos cambiar el futuro. Tu voto lo hará posible. Acompañanos con tu voto.